Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de los nuevos impuestos si señoras y señores espero que estén sentados y sentadas como dicen aquí para no discriminar el género se informa que llegan nuevos impuestos por parte del régimen madurista-maburrista a los venezolanos información que nos acaba de llegar el día de hoy dice que vienen nuevas regulaciones sobre impuestos a la medicina y a los alimentos en Venezuela todo esto en un esfuerzo de incrementar los impuestos lo dijo este jueves un personaje del gobierno y dos del sector privado algunos minoristas utilizan los llamados servicios de entrega puerta a puerta para importar productos como el papel higiénico el detergente pañales que vienen de países como Estados Unidos, Colombia originalmente fueron utilizados por individuos para evitar la escasez en la economía cuando fue golpeada la primera crisis en Venezuela pero con la dolarización de facto ha llevado a los minoristas a aprovechar también las menores restricciones y las exenciones de impuestos en los envíos especialmente en lo que existe de medicinas y alimentos sin embargo el régimen de maduro quiere aprovechar en otras palabras Estados Unidos ha declarado una tiene una ley donde establece que si ellos te van a enviar medicinas o médica o cuestiones para la salud o comida si estén exentas de los impuestos arancelarios aeroportuarios y los impuestos que ameritan este tipo de traslado de flete sin embargo Estados Unidos va sigue obviando esto es decir no cobra los impuestos pero el régimen ya le puso el ojo y dijo a partir de ahora no importa que en Estados Unidos no cobren nosotros si vamos a cobrar y vamos a cobrar el doble vamos a cobrar lo que corresponde por entrar y lo que no está cobrando Estados Unidos por salir ¿Cómo les parece? Señor chavista madurista ¿Así es que se gobierna o hace falta algo más? Sabemos que el régimen madurista no proporciona cifras oficiales sobre el volumen de dichos envíos que están llegando tanto por barco como por avión pero en un intento por aumentar los ingresos fiscales en medio de las sanciones de Estados Unidos y una industria petrolera tambaleante el gobierno se está preparando para regularlos así dicen las fuentes se va a mantener el puerta a puerta y estamos trabajando en una normativa dijo una de estas fuentes la fuente gubernamental a la agencia internacional de noticias Reuters sin dar más detalles de cómo se va a aplicar esto y pidió que se guardara su nombre en anonimato por cuestiones de represalias ¿Quién está vinculado en este incremento de impuestos? sépalo, nada más y nada menos que la mona chita Delcy Rodríguez también conocida como la mona tití obviamente su hermano Jorge Rodríguez y otros funcionarios que se reunieron con empresarios a finales del mes de junio para discutir la regulación pero de la reunión no surgieron medidas específicas dijeron las fuentes del sector privado esta semana varias empresas de mensajería que generalmente son equipos locales dijeron en las redes sociales que van a suspender el servicio de envíos mientras esperan la acción oficial que se va a levantar por parte del régimen chavista madurista porque ellos no se van a comprometer a traer algo donde les va a generar pérdidas obviamente más regulaciones van a encarecer los envíos que a veces inclusive pueden incluir muebles en ocasiones los minoristas que reciben envíos a menudo pueden ofrecerle a los consumidores precios mucho más bajos en bienes en comparación con las compras locales hechas en Venezuela donde la inflación que se ha registrado en los últimos 12 meses hasta el mes del mayo registró un incremento del 429% según lo reportó el Banco Central de Venezuela bien como les parece señoras y señores impuestos impuestos y más impuestos por parte del régimen madurista Estados Unidos ha sido humanista con los venezolanos han eliminado las aplicaciones de impuestos pero el régimen dijo bueno si ellos no cobran pues vamos a cobrar por ellos y también vamos a cobrar por nosotros o sea los impuestos van por partida doble eso va a generar que ahora usted tenga que comprar en negocios que pertenece al régimen como Locatel como Farmatodo ¿sí? donde las manos y las riquezas de Diosdado Cabello de los Rodríguez y del que está sentado en Miraflores tienen bienes y acciones allí metidas por si no lo sabían yo simplemente andaba en la farmacia comprando querosén cuando les traje la historia para que ustedes sepan ¿qué opinan? y lo mismo va a pasar con la comida de tal manera que si usted quiere comer sin pagar impuestos compre la cajita Clep la Clap bueno que puede ser Clep también ¿no? porque de la cleptomanía porque son una cuerda de ladrones estos personajes ah pues eso vive esa criolla no si Estados Unidos no cobra los impuestos pues nosotros sí vamos a cobrar los impuestos que ellos deberían cobrar y baja parte vamos a cobrar lo que estamos cobrando nosotros es decir cobramos doble impuesto vuelvo y le pregunto a los chavistas así que ese gobierno todavía falta más es para yo saber para yo esperar sentado y le pregunto a los venezolanos y ustedes se la van a seguir calando ¿cuándo se van a rechar? aquí está resistencia esperando que el pueblo se levante subieron la gasolina eliminaron los 14 ceros nos tienen pagando millonadas por cualquier tontería ¿cuánto está pagando usted por un litro de gasolina? póngale los 14 ceros y saque cuentas y por un medio por un real tumbaron a Carlos Andrés Pérez o intentaron tumbar a Carlos Andrés Pérez y ahora esto que le quitaron los 14 ceros ¿cuánto realmente paga usted por un litro de gasolina? ahora que eliminaron el subsidio del diésel ¿cuánto están pagando por el diésel? pero eso sí tranquilo que Cuba lo tiene gratis no se preocupe que los rusos van a seguir llevando mercancía y combustible venezolano subsidiado nosotros le pagamos el flete sí porque somos tan inteligentes que nos pagan a crédito ese combustible dentro de 10 años y nosotros pagamos el flete ahora somos inteligentes si no pregúntele a la Caricoma a los países del Caribe para que vean los negocios tan inteligentes de Maduro perdona las deudas en varios países como Trinidad como Cristóbal y Nieves pero Venezuela tiene que no puede subsidiar el combustible en Venezuela porque el venezolano tiene que pagar como es lo regalamos para los demás países pero el venezolano que se joda y ahora pues si ustedes estaban recibiendo medicina o estaban recibiendo comida porque llegaba sin impuestos y un familiar le mandaba comida de Estados Unidos que es yo sin pagar impuestos ahora va a tener que pagar impuestos los impuestos que Estados Unidos no cobra se los va a cobrar el régimen más los impuestos que está cobrando el régimen que los van a subir van a subir la tasa de impuestos que esa era la noticia ahí comenzó todo van a subir la tasa de los impuestos la nacional y la que no está cobrando Estados Unidos se la va a cobrar también el régimen por la derecha bueno así es que se gobierna la espada de Bolívar por la América Latina eso es lo que dicen los chavistas más aburristas y alguien me pregunta y usted ¿por qué ofendió a los chavistas? no sé no sé qué le provoca a usted decirle cuando se entera de noticias como estas déjamelo en la caja de comentarios sin groserías y recuerda visitar autodidactasmillonarios.com si deseas mejorar tus ingresos esta es la oportunidad de hacerlo me despido bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerda para adelante es para allá que nos vemos en la próxima Gracias.